El gobierno bolivariano de Aragua y Telearagua felicita a la nadadora araguaña Andreina Pinto por su participación en los décimos Juegos Suramericanos Chile 2014 en los que ganó 5 medallas de oro en los 200, 400 y 800 metros estilo libre 200 metros estilo mariposa y 400 metros combinados y 2 medallas de plata en los 4x100 y 4x200 relevo estilo libre convirtiéndose de esa manera en la gran sirena de Suramérica con sus victorias dejó en lo más alto no solo al estado de Aragua sino a toda Venezuela El gobierno bolivariano de Aragua y Telearagua siempre apoyando a nuestros atletas Bravo Andreina, Orgullo Aragüeño